Fran Blanco Orjibay, muy buenas noches, ¿cómo estás hermano? Hermano, lo digo siempre, hermano televisivo. Muy buenas, bueno hermano, en todos los sentidos. Muy buenas noches Eurico y muy buenas noches a todos los tertulianos que están contigo. Oye, por hacérselo corto al respetable, por si alguien a lo mejor no lo ha leído, la noticia es de ayer, pero ayer no tuve tiempo, ya no me cabía en escaleta, el próximo 19 de abril, que debe de ser el miércoles o el jueves, o no sé en qué cae, el rey emérito don Juan Carlos de Borbón y de Borbón, pues vuelve a San Gijo, va a estar unos días, y bueno, pues su anfitrión será una vez más su íntimo amigo Pedro Campos, todos recordamos Pedro Campos cuando el rey tenía 25 años menos y salud para navegar, era siempre el que patroneaba la embarcación, el bribón de don Juan Carlos, siempre había algún imbécil que hacía el chiste, pero bueno, es verdad que era fácil y tal. En fin, por tu opinión, la mía ya la doy. El rey puede venir, el rey emérito, a mí no me gusta lo de emérito, uno es rey, nace y se muere rey, aunque haya abdicado en 2014, puede entrar y salir del territorio nacional cuando se le ponga en la punta de donde yo les diga. ¿Saben por qué? Porque ha sido 40 años el primero de los españoles, y porque no tiene una puñetera causa pendiente con la justicia. Porque si el rey no puede entrar en el territorio nacional porque no le da la gana al figura que ya por opacar y ningunear, intenta ningunear un día sí y otro también al jefe del Estado, había unos cuantos, a los que me voy a ahorrar el citar, porque terminaría mañana por la tarde, que tendrían que ser inmediatamente expulsados del territorio nacional, entre ellos, y no siendo los menores, los de las furcias y la cocaína. ¿A ti qué te parece todo el revuelo que se está volviendo a armar, Fran? Pues Eurico, comparto todo lo que has dicho de pe a pa. Me alegro muchísimo de que el rey venga a España, pero muchísimo. Además que disfrute de sus amigos, que disfrute de Galicia. Va a estar muy pocos días. Hay que recordar que el rey, desde que se fue en el año 2020, en agosto, son casi tres años, Eurico. Es mucho tiempo. Esta es la segunda ocasión. Pues que disfrute de la gastronomía de Galicia, del cariño de los gallegos, que es el cariño de la mayoría de los españoles, porque se lo hemos demostrado. Los españoles que somos agradecidos y que reconocemos que el periodo de su reinado ha sido uno de los periodos más prósperos, más estables y con todos sus errores y sus defectos. Pero el saldo de su estado, los españoles lo reconocemos, los españoles que somos agradecidos de bien. Y estamos contentísimos de que venga. Que venga cuando le dé la gana sin dar ningún tipo de explicación. Porque, como tú has dicho, las tres investigaciones, los pendientes que decían algunos, que tenía la fiscalía, están activadas. Es más, por más que algunos han intentado seguir tirando del hilo que sí tenía todavía causas pendientes en el Reino Unido, bueno, el rey estuvo en los funerales de Isabel II y no pasó nada. Y es que, además, el rey Juan Carlos, antes de llegar a Galicia, que llegara el día 19, el día 18, va a estar en Londres en un esfuerzo tranquilamente con el rey Carlos de Reino Unido. Con lo cual, Eurico, pues que venga, que venga y disfrute. Yo, por mí, se quedara con la totalidad. A mí, a veces, sin cara de que venga, me distrae que todavía haya una parte de la clase política, que son muy pocos, también una buena parte de la prensa, que quiere vender más revistas, periódicos y documentales, que están todos los que están tirados y sigan malmetiendo. Ahora, perdóname, Fran, tiene con perdón remedio a trillo, que nadie lo tome como una expresión malsonante. Que manda huevos que tengan todavía que sacar a pasear a Bárbara Rey, a Bárbara Rey, para... Joder, macho, que... O sea, eso es todo lo que la factoría de prensa y propaganda del régimen tiene que ofrecer. Bueno, hay un documental de cuatro... No, no, a ese documental me refiero. A ese y a otros. Que han hecho en Alemania, precisamente. Ya, bueno, pues son una parte de la prensa minoritaria que vive de la miseria. En fin, de la carroña. Tiene que haber de todo. La postura del gobierno, creo que esta mañana no han hecho ningún comentario. Han estado un poquito más... Sí, que máximo respeto y tal. Pero que, en fin, que comendría. Pues al final lo de siempre es el... Más que lo que dicen es el tono en el que lo hacen. Como que de explicaciones, ¿no? Pero ¿de qué tiene que dar explicaciones? Isabel Rodríguez. Pero tú, ¿quién coño eres, Isabel Rodríguez? Antes de que el figura dijera... Bah, parece que me has caído bien. Te voy a poner un ratito por la tarde de presidente al gobierno. ¿Cuáles han sido tus obras completas, Isabel Rodríguez? Mira, esta mañana te desvelo solamente una pequeña cosa. Porque intentaré invitarle un día porque lo merece. Un gran amigo mío, que se llama Guillermo Gortázar. Que es uno de los mejores historiadores de España. Acaba de dar a la imprenta un libro que se llama Franco y su secreto. No os lo voy a desvelar, pero merece la pena que lo leáis. Porque ofrece datos inéditos de la transición. Y arranca con la redacción del testamento de Franco. Y hemos estado dos horas largas comiendo. Y hemos hablado, por supuesto, de la transición. Hemos hablado de Franco. Hemos hablado de mucha gente. Y hemos hablado del papel del rey emérito, de don Juan Carlos. ¿Cómo no hablar? Es decir, que se limpia la boca de estos tíos que le habían nacido. ¿Qué ha hecho esta gente en la vida, hombre? Pero vamos a dejarnos ya de tonterías. Fran, es que es verdad. Pues mira, Pilar Rodríguez, que ya te digo que hoy no ha dicho gran cosa. Pero bueno, sigue manteniendo la misma opinión que manifestaron cuando vino la primera vez en 2022 a Sanjejo también. Que le pidieron que diera explicaciones y que pidiera perdón. Pero vamos a ver, señora ministra. Es que tendrían que estar usted pidiendo perdón todos los días por el número de violadores que están ahora mismo en las calles. Y quiera Dios que ninguno vuelva a repetir ninguna de sus fechorías que me temo yo que tarde o temprano las voy a repetir. Tiene que dar explicaciones. Bueno, pues ya lo he dicho. Pero es que te entrecortas. Pero creo que en los próximos días voy a tener otra vez el privilegio de tenerte en los intocables. Cuídate y seguiremos hablando de este y otros asuntos. Te envío un abrazo. Un abrazo muy fuerte, Eurico. A todos.